Para mí la felicidad en el trabajo es hacer lo que te gusta. Los artistas, los pintores, los músicos, son personas que les suele gustar, que disfrutan con su trabajo. Eso no significa que no se esfuercen, ponen muchísima energía en él, pero al hacerlo se sienten plenos. Bien, en primer lugar, ser feliz del trabajo tiene mucho que ver con darle sentido. Encontrarle una utilidad a lo que haces, que sirve para algo y que ese algo es importante para ti, eso es básico. Adicionalmente, pues el que el trabajo te desarrolle, que el trabajo permita sacar tu talento, eso también es importante. Y sobre todo, disfrutar el trabajo. La emocionalidad de un equipo, al igual que la emoción de una persona, rema a favor o en contra del resultado. Si pensamos en alguien que está deprimido o sin fuerzas, pues es que no le podemos imaginar ganándole la Olimpiada. En un equipo es lo mismo. En la época de mi vida en que yo he sido más feliz, en el entorno laboral, ha coincidido con una época en que he trabajado muchísimo más, con mucho más ahínco y con muchísimo más compromiso. Al final, la creatividad, la ambición del equipo, el compromiso del equipo, incluso la relación entre los miembros del equipo, tiene mucho que ver con la felicidad que están sintiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!